Y al final de los tiempos, la primera señal aparecerá en los cielos. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Los ejércitos de la luz y las sombras chocarán en los campos de la eternidad. Los ejércitos de la luz y las sombras. El enemigo está fuera. ¿Cuál es el primer envio de la luz? Seguir en el parte de los bombardeos. Lía, ¿estás bien, pequeña? No es nada, tío. Solo una pesadilla. Ven, es hora de irnos a casa. Aún tengo trabajo pendiente. Si las traducciones son correctas, las fuerzas del infierno podrían estar en marcha. Hay que advertir al mundo de la oscuridad que se avecina. Tú me crees, ¿verdad, Lía? Ya ha comenzado. ¡Vamos, tío! ¡Deja eso! ¡Deja! ¡Deja! Con 12 años, presté juramento. Y abandoné mi hogar y a mi familia. Con 16, vi morir a mi maestro. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día, me convertí en un cruzado. Blindado por la fe, motivado por el deber y decidido a matar a los enemigos de Zacarón. Juré vivir y morir como un cruzado. Ahora, la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Y yo acudo. He rescatado al sabio. Y he sabido que un ser llamado el Rey Esqueleto se interpone entre la estrella a ello. La estrella caída era un hombre. Nada más. Me pregunto si tendrá algo que ver con mi cruzada. Lo llevaré con el sabio anciano. Quizás sepa algo. No eran más que cuentos. Mi tío veía lo que quería ver. Dekar sacrificó mucho para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. ¿Qué sabrás tú del sacrificio? La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantado. Mi único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia. Mientras tú te escondías tras tu trono. ¡Silencio! ¡No! Harás torturas sobre ti. ¡Tú no puedes juzgarme! Yo soy la justicia. Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. Elegiste ser como nosotros. Sacrilegio. Sacrilegio. Voluntariamente. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí tus absurdas historias. La obra que no pudiste acabar. Yo la terminaré, tío. Proseguiré por ti. ¡No! Gracias por ver el video. Tristán está a salvo. Pero eso es solo el principio. La gran ciudad oriental de Caldeo ha caído en las garras de Belial, un señor del infierno. Tengo asuntos pendientes con él. Antes de morir, Magda juró que Belial triunfaría. No lo permitiré. TENEMOS Hemos rescatado a la madre de Lía Nos habló de la Piedra de Alma Negra Un artefacto capaz de desterrar el mal Debo encontrarla La Piedra de Alma 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 Las huestes brotarán de la montaña devastada Y arrasarán este mundo y toda resistencia Mis espirros encontrarán la piedra Donde quiera que la escondas Y así, entonces, hazmo a Neida como el demonio mayor Lía, ¿estás bien? Dí algo, niña Arreat, la invasión demoníaca Vendrán, vendrán de Arreat Caldeum se ha liberado de Belial Y de sus mentiras Pero Azmodan sigue vivo Con sus ejércitos apostados en Algrat de Arreat La antigua fortaleza Bastión Es lo único que se interpone en su camino No permitiré que ese poderoso baluarte caiga La fortaleza Bastión sigue el día Ahora me dirijo al campo de batalla Donde las máquinas de guerra de Azmodan Bombardean a nuestros soldados Aún en el seno de los cielos Los ángeles sienten miedo Mi vieja némesis No puedes ocultarte de mí Da igual la forma que adoptes Revela tu verdadero aspecto Diablo Diablo Nuestra larga tierra acaba hoy Imperius No puedes ver Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius. Más pronto no quedará nada más que mi triunfo. Más pronto no quedará nada más que mi triunfo. Más pronto no quedará nada más que mi triunfo. Más traicionado y hemos perdido a Lía. Diablo utilizó su cuerpo para renacer, como el demonio mayor. El poder del infierno responde a su llamada. Y los cielos se desploman bajo el peso de la corrupción. Purgaré este mal por siempre. Diablo sumió al cielo en la desesperación. Pero la esperanza ha regresado. Confiaba en que eso nos devolvería a Tirael. Pero no hay señal de él. Debo continuar y destruir los portales infernales yo solo. Diablo pretende corromper el arco cristalino en lo alto de la aguja de plata. Si lo consigue, los altos cielos estarán perdidos. Tirael y yo nos enfrentaremos al señor del terror cara a cara. Al final, fue un alma mortal la que rescató a todos mundos y derrocó al demonio mayor para siempre. ¡Suscríbete al canal! Amanece un nuevo día para ángeles y hombres. Pues el gran campeón de la humanidad, el Nefalén, se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar. Hermanos, ocuparé mi lugar entre vosotros una vez más. Pero ahora, como mortal. Como hoy se ha hecho justicia, ahora encarnaré la sabiduría. El nombre de aquellos que se arriesgaron para salvarlos. De ahora en adelante, permaneceremos siempre juntos. Ángeles y hombres. Bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer. La luz de este nuevo y glorioso amanecer. La luz de este nuevo y glorioso amanecer. Diablo fue derrotado. Parecía que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de diablo perdura en la piedra de alma negra. No puedo destruirla. Ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Incluso de los ángeles. Rezo. Porque sea suficiente. Me acuerdo. La luz de este nuevo y quiero ganar. Me gusta, me gusta, me gusta. Buen trabajo, Oradrim. Aquí termina vuestra labor. Solo queda... Huid. Maltael. ¡Corre! ¡Ve! ¡Busca al Nephalem! Música ¡Ah! 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 Hermano... ¿Por qué? ¡Ah! 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 El Nefalem... te... te tendrá. Nada... detiene... a la muerte. ¡Ah! 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 Sigo los gritos hasta la ciudad de Westmarch... donde los ángeles matan a gente inocente en las calles. ¿Quién envía a los senadores? ¿Y por qué? Obtendré mis respuestas. Pero antes, detendré la masacre. y les enseñaré... a temer la cruzada. ¡Ah! 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 Baltael y los segadores están muertos. Ahora las gentes de Westmarch podrán reconstruir sus hogares... y sus vidas. Lorath y yo nos dirigimos a la Ciénaga Sangrante para enfrentarnos a Adria. Sabe cómo encontrar a Baltael... pero sobre todo... tiene una deuda de sangre conmigo... y tendrá que pagarla. Maltael ha intentado dejarme fuera del Pandemonium. Debo ir más rápido de lo que pensaba. Ahora... cruzaré este páramo... devastado por la eterna guerra... entre ángeles y demonios. En algún lugar... está la fortaleza del Pandemonium... donde me espera... el Ángel de la Muerte. Néfalén... la piedra de alma... viaja a través del portal... hacia santuario. Ya empieza a desatar la muerte en tu mundo... y así acaba... el conflicto eterno. El nefalén consiguió identificar la muerte de normal... continuación regularmente ennencuada... un triple centenar... el día de la S화 en su caso, Takesta el nivel de losollenams completamente Vergo entre los derajisiados. Tego sea, Tegoa meses... s Bethanyza el mejor gobierno. El nefalén consiguió... Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al Nefalem con otros ojos. Es un héroe, capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Un cruzado que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿será capaz de resistirse? ¿O nos condenará a todos?